Esta es la caricatura y el comentario del día de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, esta semana todos somos venezolanos. El dictador Maduro perdió estrepitosamente las elecciones ante una avalancha de votos y voluntades hartas de tanta miseria, corrupción y colonización castrista. Pero, asesorado seguramente por el otro criminal de lesa humanidad, su broderazo Daniel Ortega y su baranga señora, se hace el gato bravo, monta un fraude ridículo, se niega a entregar el poder y saca paramilitares, policía y soldados a amedrentar a la población que responde resistiendo, ofreciendo pruebas de su victoria y tumbando esas inertes efigies de Chávez que a manera de amenaza se ciernen por todo el territorio venezolano. Para los nicaragüenses, este es un escenario demasiado familiar. En 2018, nosotros también sentimos la angustia, la rabia y las balas de paramilitares silbar por nuestras cabezas. Nosotros supimos lo que era que nos trataran de engañar con llamados falsos a la paz para por debajo secuestrar y torturar gente. Nosotros también aprendimos que la comunidad internacional debe hacer algo más que firmar comunicados si en realidad quiere parar las masacres y darle estabilidad a la región. Es por eso que todos los nicas hacemos nuestras las lágrimas y gritos de desesperación de nuestros hermanos y hermanas venezolanas. Porque solo el que ha sufrido en carne propia el plomo de las dictaduras entiende el drama y la desesperación de querer salir de esa situación. El pueblo ya ha hecho y está haciendo lo que debe. Ahora la comunidad internacional tiene la obligación de hacer su parte. En Venezuela hay una masacre en proceso ordenada por el dictador golpista Nicolás Maduro. Sí, como lo oyen, Maduro es el que está dando un golpe de estado al legítimo nuevo presidente surgido de las urnas. Y como tal debe verse, calificarse y castigarse. Solo la resiliencia interna y la presión externa pueden detener esto. Basta de voltear a ver a otro lado mientras los pueblos son reprimidos solo por ejercer sus derechos. Todos debemos entender que lo de Venezuela no es una cuestión de ideologías, es una cuestión de honestidad y respeto a la voluntad popular. Todos los gobiernos de izquierda o derecha que han sido electos gracias a las bondades de la democracia tienen la obligación de contribuir a rescatarla en Venezuela o donde sea. La diáspora venezolana también puede aportar, contactando autoridades y grupos de la sociedad civil de los países donde se encuentren, visibilizando la crisis, poniendo presión sobre embajadas y consulados, si acaso por donde viven hay alguno, entre muchas otras cosas. Esto debe ser un esfuerzo comunitario. Porque a todo el mundo literalmente le conviene parar el atroz fraude de Maduro y sus cómplices que manejan ilegítimamente el poder en Venezuela y que solo traería más desgracia, migración e inestabilidad a la región. Todos los países, pero en especial los más grandes, los que más reciben migrantes deben preocuparse por lo que pasa en países como Venezuela. Si no es por responsabilidad democrática, al menos que lo hagan porque en este mundo interconectado, lo que ocurre en esos países tendrá más temprano que tarde repercusiones en sus propios suelos. Entiendan, la oposición democrática ganó las recientes elecciones en Venezuela y el dictador Nicolás Maduro se niega a aceptarlo. Si se sale con la suya, el problema migratorio de Estados Unidos, Europa, Colombia, Brasil, México y muchos más se agravará. Si por otro lado la oposición logra revertir el fraude, millones de venezolanos podrían regresar a su patria. Se reduciría la cantidad de migrantes desde ese país y el autoritarismo en expansión en nuestra región sufriría una gran derrota. Pero esto no puede lograrse sin la ayuda oportuna y eficaz. Necesitamos que el mundo, especialmente los países más grandes, entiendan que su responsabilidad y su apoyo es vital. ¡Viva Venezuela Libre! Cambio y... ¡Chao!